¡Hola a todos gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí Necro, estamos en Clash Royale Bueno, vamos a ver gente Estoy a puntito de subir a... A la arena 5, como podéis ver Me quedan poquitas copas, exactamente 40 Pero primero de todo lo que vamos a hacer es crear el clan, ¿no? Que mucha gente me había pedido que tuviésemos aquí un clan para nosotros y todo eso Así que lo voy a crear Vamos a ver Vamos a crear el clan, vamos a intentar subir a la arena 5 Y luego ya abrimos los cofres que podamos Eh... ayer estuve practicando un macete Hoy voy a traer otro distinto para ir cambiando y eso Que yo creo que me está dando mejores resultados en la arena 4 Estuvimos jugando algo similar a esto Luego yo estuve ya probando, por ejemplo, con el hielo También me puse la esta, la torre Tesla Va bien el macete, no está mal Pero el que vamos a jugar hoy es un mazo bastante defensivo Y que está muy bien, que es este, que es el siguiente Algo ya jugamos anteriormente parecido a esto Pero no teníamos al bebé dragón Que ahora marca bastante la diferencia Tenemos, pues, los duendes con lanza Los normales, los goblin Tenemos el bebé dragón La torre del bombardero Flechas Tristanita El gigantón Y el mini peca Que está muy bien el macete, está muy bien Ya iremos viendo y todo eso a ver en arena 5 Pero ahora mismo en arena 4 Con los macetes que hay va muy bien Pero bueno, antes de nada Vamos a crear el clan, venga Vamos a ver Vamos a... Me voy a flipar un poco, ¿vale? Vamos a llamarnos Akatsuki, loco Y me voy a poner aquí un lema Pues que me mola a mí muchísimo De Samurai Shampoo Aquí estamos Vamos a ello Puede entrar cualquier persona Trofeos necesarios Vamos a poner 1500 O bueno, a ver No puedo poner yo un número, ¿no? Pues vamos a poner 1600, ¿vale? Que yo estoy más o menos por ahí Intentaré llegar pronto Y lo creamos Entonces Tiene 50 personas Los 50 primeros que entren Pues lógicamente Pero luego lo que hace la gente Y si queréis Yo lo recomiendo hacerlo también Es crear un filial Se llama exactamente igual Y ponéis en la descripción Por ejemplo Filial número 2 O yo que sé Algo de eso, ¿no? Vamos a poner Aquí no tenemos lógicamente El símbolo de Akatsuki Pero vamos a poner Pues algo un poco impostor, ¿no? Este, que está guay Akatsuki Tiene que llegar a lo más alto Gente, no me hagáis Tirar el clan A tomar por culo Porque Y a partir de aquí Pues haremos lo de dar cartas Y todo eso, ¿no? Ya explicaremos cómo funciona Que tengo que mirarlo bien Oh, qué bonito, loco Trofeos del clan ¡Vaya basura! ¡Vaya mierda de clan! Bueno, gente Vamos a darle cañita a esto Venga, vamos a ello, gente ¡Go! Lo primero que vamos a bajar Es la torre Cuando tengamos 10, ¿vale? Y a raíz de ahí Vamos viendo Gigante, etcétera Tenemos que ir siempre a la contra, gente Vale Unas flechitas Ahí me han jodido un poco, ¿eh? Pero no pasa nada Le vamos a joder nosotros ahora Ojito con esa posible bomba ahora Que nos va a joder Pero bien, ¿eh? Estamos jodidos, ¿eh? Bastante No debí sacar el gigante yo así Este le va a joder ahora Lo va a reventar Vale, está bien Venga Vamos a sacar un gigante Y a ver qué hace Si quiere atacar por la izquierda Nos viene mejor Pero bueno Ahora vemos Vale Seguimos esperando un poquito Tiramos esto Hay que sacar al bebé dragon ahora, ¿eh? Aquí Va bien la cosa, ¿eh? Arriba Vamos Venga Perfecto Tiramos aquí unas flechas Ojito aquí Estamos sufriendo mucho Vamos a plantar una torre rápido Seguimos sacando gigante Hay que plantar una torre aquí ahora, ¿eh? El gigante va hacia allá, ¿eh? Ojito, ¿eh? Que después del principio no ha estado tan mal, ¿eh? Vamos Ojo, ¿eh? Que la podemos liar aquí bastante, gente Vamos a empatar No está mal Vale, vale, vale Vale, vale Hemos sufrido mucho al principio Empate Venga Vale, aquí ¿Qué tenemos que utilizar? El gigante Vamos a utilizarlo aquí Detrás de torre Diez Esperamos un segundo Dos Go Y depende de lo que nos juegue él Así vamos a hacer nosotros Vale Vamos a sacar nosotros unos arqueros Para acompañarle Y un volador Le vamos a joder Vamos, Tristanita, hija Haz tu función Vamos a mandar unos pequeños goblin Venga Tenemos ahora la... Aquí se la liamos un poquito, gente Flechas Vamos bien Recargamos un poquito del Isid Y vamos a esperar Un gigante Hay que meter presión Vamos Estos con los duendes Estos van muy bien Vale Vamos a comer un poco de daño Se la voy a liar aquí De cojones Vamos Hay que petarle esa Porque la nuestra está fuera Pero no pasa nada Se la vamos a tirar Vale, perfecto Sacamos aquí un gigante Y los de las lanzas Vamos con todo Vamos con todo Hay que ir con todo ahora, eh Vamos Aquí me los va a petar, eh Ojito, eh Ojo, eh La ha petado Vamos a empatar Pero no pasa nada Sacamos al gigante Ahí me jode Porque no tengo mucha historia Tenemos que aguantar un poquito Ah, se ha ido por el otro lado Vale, vale Está bien Sacamos esto por aquí Corre Gigante Gigante Y de estos 30 segundos Hay que ir con todo ahora, eh Vamos equipo Vamos equipo Vamos, 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 vamos Se la tiro, eh Vamos Vamos, vamos Sí señor Hay que tener mucho cuidado, eh Eso que hice No está bien del todo No está bien hecho Cuando me petó la torre Que dije Venga, que coma un poco Pero me la congeló Y ahí ya no tenía mucha opción Pero bueno No ha estado mal Otra partida Vamos Aquí no hay mucha opción Vamos a esperar un poco A ver que juega Podemos sacar unos lanceros O unos duendes Normales Sí, podemos sacarlos aquí Y la acompañamos Con unos gigantes Vale, cuidado ahora, eh Ha puesto una torre de esa Cuidado, eh Que esa no va a joder bastante Tenemos que cambiar ahora la estrategia Tenemos que ir por la derecha Aquí perdemos el tiempo Un poco También su torre baja La mía también, eh Vale Vale Nuestro gigante va a reventar Ahora un poco, eh Vamos, Tristanita A ver si puede reventar Loco Bueno No ha estado mal del todo Ha estado bien, eh Mirad cómo está 7-20 Está bien Ahora hay que tener cuidado Porque tenía voladores ¿Os acordáis? Va a estar jodido Está jodido el tío, eh Hemos ganado Vamos Bien, 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 bien Vamos equipo Bien Vale, ya estamos en la siguiente Ahora abrimos los cofres Si ganamos Podemos conseguirlo El tema es no bajar Porque si bajamos Ese es el problema Vamos a abrirlo Bueno, no están mal las cartas ¿No, gente? La mejoramos Del tirón ¡Bum! ¡Wow! 10 más de daño, eh 40 de vida Muy bien Ahora ya era 5 Cuidado, eh Vamos a jugar una partida Si palmamos Pues es lo que toca Una más Venga, una más Una más El mazo este Me está gustando, eh Es completito Ahora mismo Ahora mismo no tenemos Nada del otro mundo Sacamos una de estas A la espera De a ver que saca él Unos goblin Vale Ahora hay que esperar Y aquí una torre El mini pega contra resta a ese Se vienen flechas, eh Bueno, espérate No van a... Bueno, no van a ser necesarias Por si acaso Las vamos a tirar, gente No quiero que Que coma mucho daño esto Está bien No ha ido mal Ahora nos toca a nosotros Contra... Atacar un poco, eh Con el gigante Gigante y duendes Va a pegar al gigante Está bien Tristanita Y ahora flechas, eh Se vienen las flechas Ojo, espérate Espérate, espérate No, flechas No, a mini peca Vale, bien Gigante Y lanceros Tristanita Por detrás Ah, va a pegar A los otros Bueno Mini peca Para contrarrestar Al grande Volador ahora Mini peca Contrarrestamos Sacamos Sacamos Volador Y ahora Tristanita Flechas aquí a muerte Gente Vamos, vamos, vamos Esta es la nuestra Esta es la nuestra Ahora o nunca Ahora o nunca Mini peca Contrastamos al suyo Sacamos otro grande Volador Vamos, vamos a ganar Sí señor Está guay el macete Está bien Está muy bien Akatsuki Damelo papi Please Pon en la boquita Bueno gente Pues por aquí Lo vamos a ir dejando ¿Qué es esto? Que hemos subido ¿No? Que somos unos putos pros Pedir cartas Loco Darme cartas A ver Darme todas las del juego Bueno, yo pediré Yo por pedir Ahora miro Cuando seamos más ¿No? Bueno gente Espero que os haya gustado el vídeo Lo podéis apoyar Con el típico me gusta Y nos vemos en el siguiente Chao gente ¡Gracias! ¡Gracias! Adiós